40 años de trayectoria, nos trajeron alfajores, nos trajeron regalos, la verdad que son super generosos y con una gran tradición y trayectoria. Ellos son Calama Tropical. Aquí comienza la diversión, porque Calama es notísimo, quiero cantar hoy mi canción, porque en la fiesta se acumen, es una alegría en mi corazón. Todas tus penas olvidarás, tú no me tienes hasta el mar, con este lindo abismo, haremos una fiesta genial, en este baile se acumen, quiero que suelta el acordeón, quiero que suelta el acordeón para atacar el guarachón. Porque Calama es mi lleno, porque Calama es mi lleno, bailamos todos con amor. Calama es mi lleno, porque Calama es mi lleno, bailamos todos con amor. Calama es mi lleno, bailamos todos con amor. ¡Vamos! 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 Sí, señores, bienvenidos a Pasión Calama Tropical. ¿Cómo tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué placer? Estamos. Ahí está. Hola, querido. Hola, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por todo lo que nos han traído. Imagínate, para nosotros es un orgullo terrible estar aquí en este piso después de 39 años. ¿Quién te parece? Ah, sí, ¿quién te parece? Toda nuestra victoria tenemos llegado para los hermanos Zalantoni. Ah, tiene razón. ¿A dónde está Vanessa? ¿A dónde está Vanessa? Ahí está Vanessa. Mira, mira. Para llegar, un fuerte aplauso, che. Ahí está, mira. Sus regalitos, ¿eh? Qué drama. Queremos agradecer. Queda de todo. Sus regalos de JF Music, o sea, de los que pertenecemos, Calama Tropical. Sus directivos, muchas gracias, ¿eh? Muy buena. Sus directivos, un saludo para Tata, un saludo para la señora Tere, para nuestro representante Arielcito Díaz. Y bueno, para todos los que consumen Calama Tropical, por estos 39 años de trayectoria. Un aplauso para ellos, ¿eh? Vengan más seguido a Pasión de Sábado. Como corresponde. Como corresponde. Un abrazo para, perdón. Para la gente del sur, para Puerto Madryn, para ellos. Para todos, para todo mi país que consume Calama Tropical. Muchas gracias, ¿eh? Calama Tropical para todo el mundo. Ahí estamos. Ahí estamos. Cambiamos de cámara, nos venimos por acá. Ahí está el Tito querido, con vos también. Ahí estamos todos juntos para decirles que todavía nos quedó muchísimo programa. Hasta las 6 de la tarde. ¡No, qué queda!